Chicos, ok, vamos a hacer algo, una receta que puede ser dejarla en la parte vegana o le puedes agregar también un salmón y a mi me encanta cuando me gustan los frijoles, me encantan, los amo Erika hace un momento me preguntó un plato típico de Costa Rica, gallo pinto y es mi ensayuno preferido, arroz con frijoles negros y un huevo y a veces le ponen aguacate Ok chicos, del lado de acá, este es el proceso sumamente importante, unos frijoles rojos Estos frijoles rojos, tu tienes que agarrar y dejarlos llegar a un solo aerobor, dejarlos remojando en agua una noche no te cuesta absolutamente nada, en la noche antes de dormir los dejas remojando en agua saca los gases, todos los gases que los frijoles normalmente nos dan luego, al día siguiente, lo llevas un solo aerobor, como lo tengo aquí y ustedes van a ver esta parte, estas burbujitas, constantemente uno los debe ir sacando porque estas burbujitas son las que nos causan de buscar un recipiente donde ponerlo son las impurezas, lo que llamamos normalmente como las impurezas y lo trato de siempre sacar, son las impurezas, son los gases que nos aportan los frijoles Luego de esto, vamos a agarrar, yo le agregué dos dientes de ajo, una mitad de la cebolla esa cebolla que siempre nos quedan por ahí, esos tuquitos de cebolla, se lo agregan perejil, tomillo y un buen toque de sal chicos, esta receta es súper sencilla, pero es muy deliciosa ok, en este momento ya vemos que llevo un aerobor, yo aproximadamente tengo como 100 gramos una taza media, podemos llamarle un poquito menos y tengo una olla bastante, bastante amplia el secreto de unos buenos frijoles, para que no te quede un puré de frijol que quede totalmente machado yo lo que quiero es, yo lo que quiero es, a ver, ah no, por acá me robé uno ok, yo quiero mantener su forma de hecho, esta forma que tenemos acá, yo quiero pero que esté cocido pero con la misma forma, que queden firmes y al mismo tiempo blandos por dentro eso solamente se logra con espacio de cocción, que no se esté engolpeando ni chocando como podemos ver ahora con este aerobor que llegó, le bajamos a una temperatura media baja y con espacio y tiempo uno lo va cociendo para que ellos se mantengan así esa es la manera apropiada de cocinar unos frijoles, no en olla de precio y no dándole firmemente ok, continuamos por acá, vamos a hacer un aderezo que a mi me encanta realmente para ellos vamos a utilizar vinagre de vino tinto, dos cucharadas, una cucharada y media de vinagre de vino tinto dos cucharadas aproximadamente, mostrase de ellos y tenemos aceite de oliva un minutito, vamos a buscar otro bol más para poder crear nuestro aderezo ok vamos a hacerlo muy sencillo y es a la hora de que proporcionalmente hablando estos frijoles, la cantidad de frijoles no se puede comparar con el aderezo o sea que no es un aderezo que va a ir bañándolo completamente es un aderezo que es como un complemento que le va a dar el toque de así es recuerden que los frijoles también tienen un toque dulce entonces ese toque dulce lo tenemos que aprender a complementar con algo más para que no solamente sea un simple sabor de frijol ok, lo volvemos si el aderezo para ustedes es muy ácido otra opción muy muy buena chicos es agregarle un toquecito como de miel de abeja o sirope maple o miel de caña, algo nacional si gusta y creamos un aderezo bastante ligero algo que le va súper bien también a esto es el aderezo que les hice la última vez que era de mantequilla de maní eso es un súper aderezo para esto en esta ocasión sabes que voy a hacer tengo manís dentro de mi despensa esos manís son demasiado ricos y los voy a utilizar también para darle un aspecto crocante lo vamos a rostrizar un poquito y vamos a mezclarlos todos al mismo tiempo ok que más podemos seguir haciendo vamos a utilizar un ingrediente que se nos quedó por fuera la cúrcuma cúrcuma vamos a utilizar un poquito y vamos entonces a aplastar así firmemente ahí aquí tenemos la cúrcuma es sumamente delicioso y lo va a aromatizar y también te va a desprender todo ese color de la cúrcuma y todo esto nos lleva a tener un frijol con mucho sabor no solamente es el clásico sabor que es el ajito en polvo y lo demás en polvo y así se empoderan realmente ustedes se tienen que empoderar de su cocina vamos a continuar tenemos perdonen es que yo soy adicto a este maní asiático lo pueden encontrar en el dorado sartén tibio y empecemos a rostrizar para sacar todos los aromas pero no puede ser súper caliente chicos continuamos porque soy abuelito regañón con las personas que me cocinan mal los frijoles me molesta mucho ver un puré de frijol el frijol tiene su técnica al igual que todo en la cocina y tiene un porqué ok vamos a ponerlo aquí y vamos a verlo te puedes acercar Fetucho para que las personas puedan ver porque quiero que vean de cerca ok son frijoles rojos y aquí miren esta es la cocción perfecta si yo le doy más cocción entonces empiezan a desbaratarse como este que ya se quería desbaratar este también y este también aquí está esto es la perfecta cocción de un frijol no me tomó días no me tomó horas y no lo hice con olla de presión así que chicos no hay necesidad ni tampoco hay excusa para la pereza y hacer los frijoles mal tienen que hacerlos bien de hecho es una cosa muy sencilla tiene textura no me estoy comiendo un majado es lo que ustedes necesitan estamos totalmente listos ya con el frijol los manis vámonos con nuestro amigo el gran salmón ok vamos a sacar esto de acá vamos a ponerlo acá nuestro gran amigo el salmón no es el protagonista el día el día de hoy por ende le voy a dejar su piel esta es la parte del belly la parte que protege las costillas yo siempre la quito y siempre la guardo para lo que son tartares yo voy a hacer su cocción junto con su piel quiero que la piel lo proteja realmente y su cocción va prácticamente cruda señores entonces se va a cocinar de la parte de la piel protegiéndola por ende y yo quiero rescatar todos sus sabores y voy a guardar este lado de acá chicos vamos a colar entonces nuestros frijoles y otro dato importante a la hora de poner a refrescar sus frijoles vas a dañar todo el trabajo si lo metes en un bol usemos la cabeza usemos el cerebro si los pongo uno encima del otro se apachurran se golpean se dañan trátenlos con cariño ellos son amigables son tu mejor amigo los frijoles son hermosos son riquísimos así que lo pones dentro de una placa abierta donde cada frijol quede por separado cada sillón tenga su silla para el cine porque ya yo tengo estos increíbles que si no regresaban me los iba a comer todo exactamente porque son adictivos el core de los chivisos sumamente rostizados tiempo y tratas de que le de un colorcito quemadito pero no mucho tampoco le agrego un poquito de sal un Alexis Roasted un Alexis Roasted me gusta ok volvemos a calentar y del lado de acá chicos tengo cebolla morada pepino cortado en bastones y tomate cherry vamos a hacer voy a agregarle entonces cúrcuma rallada para seguir aromatizando todo esto como vas a ver ya aquí hay aroma acércate yo si huele huele muy rico huele me gusta que es como fresh pero tiene como una personalidad tiene una actitud una rambulería una rambulería entonces sacamos todo lo que podamos y en este momento mezclamos que quede incorporada toda la cúrcuma todavía ha sido dándole más sabor y vamos con ralladura de limón ok y hazme un favor pásame los frijoles que tengo en la nevera ok yo a ellos los he dejado enfriar seguimos y ahora agarramos sal eso no yo si anda no gracias sal un toquecito de pimienta en la parte de abajo pimienta un toque de azúcar para nivelarlo pongo los aquí ok un toquecito bueno de azúcar sacamos todo y vamos entonces a dejarlos que ellos sudan de hecho con la sal ya les he dicho que ellos empiezan a sudar y también obviamente con el limón vamos a darle aparte de la propia ensalada estos vegetales van a tener su propia personalidad van a hacer todo aquí van a darle como un valor un aporte a nuestro plato cada uno por separado un sabor dulce un sabor más ácido y un sabor un poco más nivelado en conjunto también con el fresh que le da todos estos vegetales y el salmón dame un permisito pero todavía no termina o sea son pocos ingredientes pero aunque digan wow una ensalada súper fácil sí es fácil pero también tiene su técnica y su por qué como todo en la vida y me gusta que tiene cosas muy cocinadas y cosas muy crudas porque eso te da como movimiento al plato no te cansa como está todo como se ha acollado todo el plato por eso es que fui muy muy enérgico con la parte de los frijoles de cómo cocinar los frijoles ahora vamos a cocinar nuestro salmóncito con un buen toquecito de mantequilla mantequillita ahora no veía la mantequillita en el sartén ahora como dice aceite ahora aceitito me pasé en aceitito mancháquenle acá ok y una cocción breve a nuestro salmón sal pimienta tú sabes que últimamente ando remando mi apartamento me imaginé llegando de trabajar cocinando esta receta para una chupacabra me parece para una chupacabra para una chupacabra ok empieza la cocción siempre del lado de la piel del salmón de hecho no lo voy a dejar cocerse mucho y es ahí donde voy a comenzar a jugar tú comes salmón tú puedes comer salmón sí entonces va hoy que nos quedamos a tratar de aquí vas a almorzar aquí ok las chicas de aboca van a estar contentas porque van a seguir manteniendo la línea ay 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 ok vamos a entonces a como organizar nuestras ideas tenemos nuestro aderezo del lado de acá tenemos nuestros vegetales que nada más necesitan como unos 5 a 10 minutos nuestro salmón el cual yo lo voy a dejar prácticamente crudito arriba pero con un toquecito de limón en última instancia para seguir aportando sabor yo salvé del lado de acá de los frijoles los dos dientes de ajo ok y ahora van a ver porque una vez que vamos a comenzar a hacer nuestra ensaladita ya les voy a decir porque porque aquí está todo con el sabor de los frijoles aquí está la belleza miren como se se maja solito como me gustan que delicia que delicia miren que tan rico aquí está el sabor de todos los frijoles y yo no voy a desperdiciar esto normalmente hacemos es botamos esto botamos no vamos a seguir cocinando con ellos y como a aprovechar todo lo que tenemos ya estamos de vuelta con la parte final de mi receta y ok tengo el maní envuelto con el ajo donde cocinó donde cocí los frijoles lo revolví todito aquí con un poquito de perejil y vamos entonces a mezclarlo con nuestro super aderezo ok nuestro aderezo mostaza dijon no tiene nada que ver ahora mismo con nuestros vegetales y es un poco de aderezo no es bañado en aderezo ok mezclamos bien hasta el fondo y empezamos le agregamos también nuestros vegetales volvemos a mezclar ahora para que los sabores se integren pero que estén todos un poco separados y mezclamos bien nuevamente ok y empezamos a emplatar de esta manera ok me encanta porque mantengo la firmeza de los vegetales del lado de acá ok vamos a sacar esto hojas de menta chicos importante para seguir con la frescura de ella misma y la parte final que es el invitado especial un salmón fresco solamente cocido de un solo lado de una vuelta y jugamos entonces uno que se vea la piel y el otro que se vea la parte rosada y listo ya señora productora termine en 30 segundos que se vea